Se ultima la firma del convenio entre SEPES y el Gobierno regional para el inicio del traslado del Depósito Franco y la Ciudad del Transporte. Antes de que acabe el año, está cerrado el compromiso, el convenio que tiene que firmar SEPES con la comunidad autónoma. El consejero de Fomento ha lamentado el retraso en la firma de un convenio que dice ya estaba redactado desde hace unos meses. Esto ya estaba acordado en mayo de que ya se ha mandado el convenio y estamos esperando que se firmara el acuerdo que ya hace tres consejeros donde estalló. El secretario de Estado, sin embargo, ha defendido algunos flecos que quedaban por añadir como el precio inicial del metro cuadrado a 10 euros, al que había que añadir la subida del IPC durante los próximos años. Partimos de 10 euros y la evolución es la evolución del IPC y hay un compromiso ahí a medio plazo de que sea con el IPC. Bueno, esperemos que el IPC sea en los próximos años bajo. Afortunadamente la economía española es una economía estable y la desviación de precios, afortunadamente ahora es pequeña. La fase inicial de la zona de actividades logísticas es de 65.000 metros cuadrados para ubicar el depósito franco. La siguiente sería de 270.000 para los primeros empresarios. La puesta a disposición del resto de suelo todavía no ha sido concretada.